hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a jugar de cien debil 3 es de me quiso como en el 2020 para en este caso todas las plataformas y yo voy a jugarlo en particular empecé con un confiable control de xbox y ahorita estaré comentando un poco de especificaciones etcétera va a haber tiempo para muchas cosas entonces vamos a empezar vamos a jugar nueva partida en dificultad normal porque porque también no se pasen de lanza este juego no es que sea difícil pero tampoco es que sea muy fácil vamos a aplicarnos el temáticas y yo le explico qué pasó diferencia primera persona cuando vi esto dije a carajo primera persona otra vez ya tuvimos demasiado con el 7 y con el 8 pero no afortunadamente nada más es una pequeña secuencia introductoria para ver el estado de ánimo en el que estaba allí al momento del escape en esta escena de gil parece se sueña que es un zombi y se convierte en zombi se intenta suicidar y despiertan en su apartamento y ve que todo está bien y después tenemos que repetir exactamente la misma acción de hecho muchos que hacen spill donde este juego se brinca en esta parte por presente lo mismo que no aporta realmente nada y pues el primero tenemos la luz para vernos en la cara y gil se ve en el espejo dice agua que hermosa soy y pues bueno ya empezamos estoy usando los trajes alternativos que los puedes comprar como dlc porque si compré el dlc de este juego ya explicaré más adelante el porqué pero bueno aquí me recibo una llamada telefónica de brad en este juego va a jugar un rol un poquito menor que en el original y al momento que contesta le sale el nemesis y el nemesis pues empieza a hacer lo que el nemesis hace que es perseguir a gil solo que este nemesis se ve un poquito diferente al nemesis de hacer un poquito diferente al nemesis de del juego original no de hecho aquí parece más o queda un poquito más explícito que el nemesis no es más que un tyrant o una variante de un tyrant y aquí pues es su particular color de piel que es blanco pues si es más acorde con lo que son los tyrant no como mister x por ejemplo de recién evil 2 pero en este caso pues yo creo que perdió un poquito en diseño porque parte del encanto aterrador de nemesis era pues que precisamente nemesis traía su cara así como toda café como car comida se parecía que era la siguiente evolución de un tyrant aunque realmente no lo fuera no pues bueno escapamos del nemesis y no lo vamos a volver a ver en un buen rato entonces pero créeme este juego es nemesis es el protagonista de este juego entonces lo vamos a estar viendo más adelante pero por un rato al menos por unos 40 minutos o por lo menos no lo vamos a ver entonces en la ciudad es un caos y ustedes ya saben la historia de ese nivel 3 el virus de virus de y comienza a las personas en zombies pues exparcido por toda la raccoon city y el caos ha empezado no empieza la destrucción y desde luego los pocos que no están infectados están buscando escapar de la ciudad por eso el juego original se llamaba de las skate el último escape tenemos una pequeña escena donde brad nos está ayudando a escapar en este vídeo brad está consciente de que el nemesis no está nos está siguiendo pero no es nemesis quien mata a brad sino que brad se queda ahí y se al parecer se lo comieron los gatos o en este caso se lo comieron esos zombies y más adelante vamos a ver qué le pasó a brad porque tristemente pues también lo cometen en zombies esta parte es una parte introductoria que es el equivalente al juego original cuando empiezas tienes una mini pequeña pelea en un pasillo saliendo del apartamento este juego en sí sigue en términos generales la misma historia que el juego original pero tiene algunas pequeñas variaciones en los eventos que entiendo que han causado la crítica de algunos de algunos usuarios de hecho cuando sale este juego yo solamente vi críticas negativas y el hecho de que lo esté jugando ahorita en vivo y que le he dedicado más de 50 horas en xbox y en steam porque este juego lo termine comprando en steam y lo estoy jugando en game pass en game pass para pc este pues creo que te dice que al menos yo tengo otra opinión diferente de este juego no ya voy a ir comentando en cuando sea pertinente todo lo que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con ese tema de las diferencias y similitudes de juego pero quisiera empezar comentando que en ese juego la munición es muy escasa y por tanto lo vamos a tener que cuidar ya más adelante les voy a explicar qué armas voy a estar ocupando para este ron que va a ser no tan vainilla como pudiera ser pero no creo no crean que es porque hacerme la vida más fácil que sienta forma si lo hace de cierta forma pero más que nada lo que estoy intentando hacer en este ron es no hacerlo tan tedioso para ustedes que me están viendo porque yo me lo que me puedo pasar dando vueltas y vueltas con el inventario de un delimitado inventario que hay pero pues no es el punto del juego no y también quiero mostrarles exactamente todo el inventario que hay etcétera por ciento ahí sonido cuando aparece némesis es el sonido del drive del smash z que por cierto apenas vi que salió un documental sobre el smash z en un gran canal de youtube de de dj slow y en ese documental hasta que es un documental en inglés aparezco yo bueno aquí hubo una escena que ayuda a ejemplificar el punto de por qué muchos creen que y él se volvió una mary su en este juego y él acaba de sobrevivir a una caída y dentro de un coche desde un quinto piso o algo así los claramente y en este juego va a sobrevivir a cosas que no deberías o haber sobrevivido y eso es por lo que muchos catalogan a está allí como una mary su no mary su es un personaje que es femenino es perfecto y sobreviva a las cosas básicamente pues porque es el personaje principal no tiene otra explicación y más adelante vamos a estar viendo allí constantemente enfrentando esas situaciones en las que imposible que sobreviviera y va a sobrevivir esa es un parte de las críticas de juego pero créeme y él no es tan insufrible como al inicio del juego te hacen ver al principio y él parece que va a ser la típica chica de flequillo que se enoja por todo y hombre malo y las mujeres tenemos poder y eso pero no más tarde y él demuestra que no es no es nuestra personalidad así sin embargo entiendo por qué mucha gente lo ve así porque si tiene rasgos de ese tipo de personajes porque porque estamos en 2020 cuando salimos estamos en 2020 pues ya sabes que el caso de estos que es que la protagonista siempre tiene que ser perfecta debe siempre ser marizú ejemplos capitana marvel ejemplo rey de star wars personajes que porque son femeninos no pueden tener ningún defecto y todo lo que hacen está bien y lo único limitante es los hombres idiotas que la rodean en este caso hay un poco de eso no voy a decir que no lo hay ciertamente los mercenarios no son muy útiles en ese juego pero tampoco es que lo fueran del juego original a excepción de carlos que en ese juego de hecho tiene un poquito más de protagonismo la historia básicamente sigue el mismo camino y él tiene que ir en esos momentos a conseguir lo necesario para hacer para mover el tren la diferencia es de que en el juego original por limitaciones quizá de memoria o no lo sé pues no había otros supervivientes además de los mercenarios de hecho un punto del juego original era que tenía este y ayudar a evacuar a los mercenarios que los únicos que realmente seguían con vida en la ciudad en esa versión de juegos diferente ha dicho hay más sobrevivientes que dentro del tren esperando a ser evacuados aquí está lo que les digo voy a ocupar varios ítems especiales que son uno las leñoneras adicionales que te da el juego y dos voy a ocupar en lugar del cuchillo normal la hot dagger ya si vieron mi directo en twitch perdón la plataforma morada que no es para la twitch este vieron por qué hice ese cambio y también voy a ocupar dos ítems especiales que son la ganzúa y el portacadenas estos sistemas lo único que estoy haciendo con esto es facilitarme la vida y que no me tengan que ver dando una vuelta adicional donde tendría que tomar esos ítems y hacer todo lo que voy a hacer ahorita que es abrir todos los cofres y llegar y buscar las armas especiales pues todo eso me tendrían que estar viendo haciéndolo y sería un poquito tedioso más que nada por eso decidí no afecta realmente más que en el tiempo pero como esto no es un spillón de que quiero romper el récord del mundo no tiene ningún sentido no simplemente mi objetivo es mostrar el juego nuevas mecánicas este juego desde luego no se controla para nada como el original nuevas mecánicas y precisamente por eso no gasté balas al inicio porque ya sabía que aquí las tendría que gastar y con el cuchillo normal es exactamente lo mismo pero aquí me equivoqué porque me gusta yo ya me acostumbré a tener las armas en cierto orden y cuando no las pongo se me nota no corta voy a hacer la primera parte del juego es los primeros 20 minutos van a ser exploración exploración conseguir ítems conseguir este muchas cosas y sobre todo limpiar el camino de zombies cuando suceden algunas cosas las iré comentando como algunas mecánicas que son únicas de este juego que pues tristemente las copiaron del juego original y las copiaron demasiado bien en mi opinión a qué me refiero con demasiado bien en el juego original la mecánica de esquivar la mecánica y con la que te permitías quizá escapar y o empujar a algunos zombies aquí está replicada más o menos si tiene un botón dedicado que de hecho es el botón que te permite hacer esa acción pero la diferencia es de que en el juego original no era una mecánica para nada confiable de hecho cuando saliera básicamente un accidente y en este juego las cosas no han cambiado mucho de hecho me van a ver alguna ocasión haciendo un esquiva en el último minuto pero va a ser cuando me salga va a ser básicamente suerte porque voy a tratar de no confiar mucho en esa técnica porque porque insisto no es confiable ahorita les digo es simplemente ir por ítems simplemente tengo que buscar varios ítems desbloquear caminos etcétera y voy a dejar el camino preparado ahorita vieron que hice explotar un barril rojo cosa que no hice en twitch pero te voy a explicar por qué aquí si lo hice y en twitch no básicamente porque descubrí que no tenía ningún sentido que no hiciera explotar ese barril no hay nada más es gastar más munición a lo tonto en este juego como lo dije la munición es limitada puedes más o menos contrarrestar eso con un ítem especial que es la fábrica de munición que tristemente también está presente aquí yo desde la sin evil 3 para los que no lo saben es el juego original de playstation es mi recién evil clásico favorito de hecho fue recién evil 3 el primer recién evil que yo jugué de obviamente de los recién evil es clásicos en playstation el mi primero fue el de ese nivel 3 ya y de ahí me fui para atrás jugando el resto de la franquicia y luego me he convertido en un gran fan de esta franquicia pero el 13 es tiene un cariño muy especial para que es mi favorito de la franquicia clásica debo reconocer que la mecánica más estúpida que se me ha hecho la vida es la mecánica de las pólvoras honestamente no sé qué estaban pensando cuando hicieron esa mecánica pero bueno todos los puzles tienen la misma solución en no importa el nivel de dificultad en el que tú juegues las soluciones a los puzles no cambian entonces estuvo bastante bien para que probablemente no pierdas el tiempo tanto en los puzles digo recién evil si es una franquicia que se ha caracterizado por por tener puzles pero yo siento que no es como que algo tan necesario los puzles se encuentra el ítem y ponlo en el en el lugar donde corresponde y ya entonces para qué nos complicamos más poniendo diferentes niveles de acertijos a los silent hill no que por cierto en cuando es el streaming en tuyo me preguntaron que si va a jugar este está elegir la respuesta es si estoy esperando que salgas elegir dos para el remake para jugarlo al igual que el recién evil 4 y hace dos años que fue con toda vez y streaming regularmente hice ese streaming de recién evil 4 y pues sí sí tengo pensado está en mis planes hacer esto el ítem que encontré es una mejora de la pistola que le pone ese puntito rojo y créanme ayuda bastante con la puntería este juego a diferencia de este juego tiene esa mecánica de que los zombies pueden entonces cuando siempre que derribas a un zombi oa cualquier enemigo para el caso aunque más que nada esto es para los zombies este una de las cosas que tienes que hacer es este ir a ir a pisarlo como en silent hill recuerdan que en el primer salen hill o en todos los a elegir clásicos de hecho cuando derribas un monstruo tienes que ir y pisarlo para que no se levante aquí más o menos aplica lo mismo y va a ser más o menos igual de tedioso aquí por ejemplo de 20 se barril rojo pero este barril rojo no lo voy a reventar porque no lo voy a reventar porque más adelante me puede ser útil el problema es de que al no reventar ese barril pues voy a requerir de mucha munición pero créanme va a valer la pena mecánica nueva los golpes críticos durante el juego vas a ver momentos en los que voy a estar haciendo golpes críticos en el caso de que si se lo aplicas a un zombi el golpe crítico por lo regular les vuela la cabeza y eso es una garantía de que no se va a levantar el golpe crítico es difícil de lograr yo cuando hay un logro que te da el juego por acabar con cierta cantidad de enemigos con cada arma 2 cuando estaba yo sacando el logro que por cierto ese juego lo completar 100% con todos los logros tanto en play digo tanto en xbox como en pc cuando logras conseguir ese logro el de para el de matar creo que son 200 enemigos con la pistola normal pues básicamente y descubrí o estuve practicando cómo hacer esos tiros críticos y encontré una forma más o menos consistente de hacerlo que es este esperar a que los zombies y ya ven que los zombies avanzan hacia ti pero van como moviendo la cabeza hay un punto dentro de la animación del zombie cuando va moviendo la cabeza en la que abre la boca si tú le logras meter la bala exactamente cuando abra la boca y la bala entra por ahí es casi seguro que va a ser un golpe crítico y le va a volar la cabeza el problema es que como vieron los zombies se mueven mucho entonces es un poquito diferente es un poquito difícil lograr eso no haya había agarrado aquí las balas ok podemos entrar a la estación que también me faltan no de hecho mejor me va a dar una una vuelta aquí ahorita no quiero dar un no quiero ir por el tiempo que voy a escoger en la estación porque porque eso va a liberar una batalla que no quiero lidiar todavía nueva mecánica durante el juego ustedes van a ver que aparte de enemigos y aparte de barriles rojos hay estos esas estas baterías que están como lanzando chispas estas baterías lo que hacen es que dejan electrocutados a los zombies y los inhabilitan por un par de segundos y no sólo a los zombies también enemigos más grandes se ven afectados por esto y enemigos más chicos incluso incluso van a verse completamente destruidos por esa mecánica ahorita voy a hacer tiempo para que regrese en la suposición original los zombies en en y pues bueno total lo que pretende es precisamente hacer uso de todas esas baterías o todas esas cosas extras que da el juego ahí me salió un tiro un tiro crítico de pura suerte lo cual está bien porque te digo al principio del juego tengo que ahorrar mucha munición porque la munición va a estar escaseando al inicio del juego no entonces si tengo que este ahorrar la más que pueda y ahorita por ejemplo te voy a pasar aquí un barril a guardar las cosas que ya no de momento no voy a llevar no aquí voy a hacer más munición de pistola yo creo que no es suficiente porque tengo que guardar también para más adelante hacer munición de escopeta para cuando tenga la escopeta entonces vamos a guardar todo esto todo esto todo esto esto vamos a dejarla aquí y vamos a ir por tres sistemas especiales estos tres sistemas especiales están dentro de estas cajitas especiales así decirlo que son estas joyas que si tú recordarás estas en estas joyas en el juego original estaban presentes pero servían para propósitos diferentes en el juego original las tres joyas eran de hecho solamente dos joyas y se ocupaban para abrir el ayuntamiento que es una zona dentro de raccoon city en esta versión del juego las cosas son un poquito diferente porque porque en esta versión del juego las joyas son completamente opcionales no son parte no las necesitas en absoluto para avanzar con la historia pero te van a permitir y liberar tres ítems que van a ser sumamente valiosos en a lo largo del juego el primero de ellos y no importa en qué orden tú es agarres las joyas o en qué orden las coloques en donde deben de ir es completamente relevante el orden pero sí sí es importante que junten las tres porque porque la primera joya te va a hacer creador a una granada en este juego las granadas de manos son son probablemente el arma más poderosa y son devastadoras y el rango de explosión es bastante grande entonces es muy este es muy probable que una granada elimina todo lo que tenga cerca y de hecho más adelante me va a ser muy útil cuando tengamos que pelear contra némesis el otro ítem que te dan es una mejora para la escopeta de hecho estas en las armas en ese nivel tanto la pistola base como la escopeta pueden recibir ciertas mejoras es algo parecido a lo que ocultó en el juego original y de hecho a la forma de mejorarlas sobre todo la pistola es muy parecido que derrotar a némesis y obtener partes de némesis y el tercer ítem es una cangurera adicional que obviamente nos va a dar más capacidad de inventario para llevar más cosas o como es en mi caso para no tener que estar dando tantas vueltas todo esto se puede hacer con la cantidad de cangureras que te dé el juego pero obviamente es un vaivén entre una cosa y otra no entonces ahí va vamos a poner última joya y la que nos va a dar las cangureras no dice eva o cósmico jugaste desde play xbox solo grabas y transmites con el oves estoy jugando ahorita en la computadora de hecho ahorita voy a comentar un poquito sobre las versiones de este juego porque hay cosas que quizá están un poquito interesantes para comentar aquí vamos a hacer munición de escopeta siempre es bueno traer munición si mira te oyó el juego originalmente ese juego lo había comprado en una venta de capcom de homebook bundle de steam ya sabes que en homebook bundle tú pagas no sé 25 dólares que dan no sé como 10 juegos de capcom no obviamente unos juegos nuevos yo cuando compré ese juego no este ya tenía tiempo pero pues obviamente venía dentro del paquete entonces bien dicho venía este uno que se llama operar operation raccoon city que no le he jugado y el resident evil 2 me parece y level 8 es un paquete que la verdad no fue un buen valor por el dinero y esté bueno por eso lo fue primero en steam luego me gustó tanto que vi que estaba en game pass dije bueno lo voy a jugar en el xbox para ver cuál es la diferencia y hay mucha diferencia pero solamente a nivel gráfico no o sea estoy jugando ahorita en una máquina con una 20 60 super es decir es una tarjeta gráfica de hace dos generaciones que tampoco es la gran cosa porque la 20 60 es obviamente el modelo de entrada pero el juego se ve mucho mejor que de lo que se ve en la serie ss ahorita está a 60 cuadros fijo con si este sincronización vertical activada de y tracing efectos de sombras y partículas aunque bajos si se ve mucho mejor que de hecho que la versión de de xbox no por obvias razones tú con una serie ss pues no tienen tanta potencia como una serie x quiero pensar que la serie x se ve mejor lo que la verdad si lo ignoro no aquí obtuvimos ya por ejemplo la escopeta y pues bueno ya casi tenemos todos los que necesitamos vamos a combinar las partes de la escopeta para tener una súper escopeta como eso de quitarle el cerebro unos zombies para ponerse los a otros y crear una raza de súper zombies y pues bueno ya tenemos casi todos los ítems que tengo que coger para ahora si continúa con el juego no esa es una vuelta que muchos streamers que van por el decoro obviamente no van a hacer nada de esto porque porque esos streamers han masteriado la técnica de esquivar y yo hubiera masteriado la técnica de esquivar probablemente no dispararía prácticamente ninguna bala porque me la puedo pasar esquivando todos los enemigos incluyendo al nemesis el caso es de que como eso la tenga que no no la yo yo ni pies ni cabeza y realmente por más que lo intentado no la puedo ni siquiera analizar de forma confiable pues bueno es lo que hay dato curioso entre las versiones de pc esta versión es la de pc pero es la versión de la tienda de windows porque te digo va ligada al game pass de pc que yo soy usuario de que en paz de pc pero también pero yo tengo la versión de steam también y de hecho he estado jugando en otra máquina que es donde tengo una tarjeta gráfica 79 00 x td md que es una máquina con 24 gb de vídeo ram bastante reciente no es quizá la mejor pero es bastante reciente pues créeme que el juego se ve muy bien pero he notado que la versión de windows es decir la versión que tú instalas desde la desde la tienda de windows se ve por alguna razón se ve mucho mejor que la versión de steam en la misma computadora con los mismos ajustes todo en ultra la versión de windows se ve mejor que la de steam y sigo sin entender el porqué no puedo replicar que la versión de steam se vea como la versión de windows no sé si tengan un convenio microsoft o qué es lo que pase pero mis bienes ha sido así es la versión de pc de win de la tienda de windows se ve mucho mejor a pesar que la misma máquina con los mismos ajustes entonces no sé no se men ahí se ve que quizá si hubo un favoritismo para microsoft pero si la diferencia es muy palpable en mi humilde opinión y mismo monitor y todo eso no no le cambie nada no no sé qué consista pero bueno ambas con ray tracing ambas con hdr etcétera misma televisión yo sé que este botón está disponible para playstation y no existe para su hijo creo que para su hijo y que raro pero bueno aquí es el primer momento que me da miedo a mí pero no me da miedo por los enemigos sino porque aquí lo ideal es de que tú no gastes la escopeta en los perros porque se pueden morir fácilmente con la pistola pero es que los perros avanzan tan rápido que realmente no me considero que tenga la puntería suficiente como para consistentemente y por si lo he llegado a hacer cuando a veces se me llegó a olvidar traer cartuchos de escopeta o algo este pues sí he tenido que ante la necesidad de hacerlo pero no es algo en lo que yo confié no pues por eso yo me trato de usar técnicas que voy a más a la segura no no voy tanto a arriesgarme porque te digo en este juego no no yo no siento que está consistente eso sí sería una contra que no me gusta o que al menos yo no me ha adaptado quizá lo mejor te digo yo he visto speedrunners que se pueden aventar el juego esquivando a todos los zombies lo cual es impresionante para mí porque te digo implica masterear una técnica que es muy difícil de masterear hay un elemento que puedes comprar dentro de la tienda del juego que es el manual de chris redfield el cual te ayuda a que todas las técnicas de escape las puedas hacer este de forma más consistente es decir hace como que te lo pone más fácil que funcione no pero aún con ese manual creo que no es suficientemente confiable intentar escapar de los zombies por eso casi no he intentado hacerlo he hecho esquives a distancia segura que no son como tal esquive de último segundo que el juego quiere que uses pero bueno hasta ahorita no ha ido tan mal las cosas pero todo podría cambiar pareciera que tengo mucha munición pero realmente no es tanta sobre todo el inicio del juego la munición va a notarse la escasez que hay y lo que no me gusta tampoco un poco del juego es de que cuando empieza a ver abundante munición y de hecho ustedes van a ver que cuando termine el juego la cantidad de munición que voy a tener van a decir a no manches para que le estabas haciendo al cuento de este de que ahí no tengo munición si al final vas a acabar con munición de sobra de todas las armas es que si el juego te da mucha munición pero ya casi al final cuando ya no la necesitas de hecho el juego te da una cantidad brutal de granadas que se van a quedar en el inventario porque te las dan antes del jefe final y en el jefe final las granadas realmente no sirven para un carajo es más confiado de hecho la pistola normal común y corriente eso y la magnum que bueno pues la magnum siempre es la mejor arma en todos los juegos de resident evil no incluido este en el original podrán decir que las granadas de ácido podrán decir que las ganadas granadas de hielo pero nada mi opinión la magnum en el original es la mejor y de hecho quiero hacer un streaming también otra vez del original lo he estado jugando también el original en su versión de playstation en la de dreamcast y la del game que obviamente todo emulado porque tener retroconsolas cuesta y pues uno que le falta un poquito de dinero que vive en zonas vulnerables como se dice públicamente correcto pues no la tiene se acuerdan de los enemigos molestos que aparecen dar a veces de 1003 pues aquí como saben que la gente los odia les dieron un papel secundario solamente aparecen en esta zona del juego y si te atrapan te meten gusanos por la boca y pues bueno hay que hay que evitarlos hay que evitar que te metan los gusanos en la boca porque eso te obliga a gastar sí o sí una hierba verde para poder curarte si no te curas los parásitos terminan matándote entonces acá si los hicieron de por si estos enemigos siempre habían sido molestos ahora lo hicieron todavía más molestos que de costumbre por lo general siempre en este en esta parte del juego me atrapan un par de veces esperemos que no pase en este gameplay en twitch creo que me atraparon como tres veces pero aparte si me atrapan pues ya van a ver las animaciones no aquí básicamente los enemigos hacerle respawn infinitamente entonces no tiene ningún sentido pelear contra ellos más que nada es pasarse de largo de ellos la volobón es que la mayoría de los enemigos de estos y muchas veces ni siquiera te atacan de hecho más adelante hay una parte que no sé si sea consistente pero a mí más a mí me ha funcionado que si les disparas con la escopeta a los aciertos en aciertos de estos monstruos los demás salen huyendo y de hecho en twitch me pasó una cosa súper rara donde salieron corriendo pues todos yo salí yo iba corriendo para salvar para salir de este lugar todos los enemigos iban adelante de mí como si estuvieran huyendo de mí entonces pues si fue súper raro pero llegó llegó a pasar y me ha pasado un par de veces entonces creo que si es algo un poquito consistente no normalmente no me he quedado digo no me sigo está curando con la plantita porque si me atrapan si yo sí voy a tener que ocupar una plantita no entonces necesito ahorrarla lo más que pueda y sólo ocuparlas ese es el super esquive por cierto no puedo creer que me haya salido dos veces seguidas pero bueno tres veces seguidas ah carajo pero igual me atrapó se fijan que maté a dos vamos 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 ahora me ha salido más veces te lo juro que no es eso no es normal en mí ha sido bastante chulo lo que me haya que me haya funcionado hasta ahorita pero bueno normalmente funcionó y salimos de esta y se recuerda conocer el juego pasa muy rápido el tiempo dice y perdón quien lo dice el mago cósmico dante ha pasado muchas cosas en el mundo del gaming si cierto juegas desde el play o desde box sobre aunque ya lo contesté porque te fuiste un año ya lo comentaré y cuando sea pertinente más adelante pero bueno ahorita lo que tenemos que ver es que la parte sencilla del juego ya pasó y ahorita viene la parte donde va a empezar a aparecer el nemesis y nos va a estar persiguiendo por todos lados entonces aquí es donde legítimamente ya me pueden estar empezando a matar lo bueno es que el juego cuando aparecen esas tres bolitas blancas se crea un checkpoint al que puedo regresar sin tanto problema este es el nemesis y nos va a estar acompañando durante el resto del juego hay desperdiciar esa bala de la escopeta precisamente para poder pasar porque si no ese zombi si me agarra aunque esté lo ideal es que no aquí vamos a otra vez tratar de limpiar un poquito la zona porque más adelante va a tener que pasar por aquí y puede que cuando pase por aquí tenga mucha menos energía entonces voy a tratar de limpiar la zona el nemesis mientras yo no me acerque a ciertos puntos no va a salir pero aquí me va a perseguir otra vez ok me falta nada más un zombi ese que está aquí al fondo voy a esperar a que se acerque un poquito más eeeh 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 eaah aaah no lo pude evitar y les decía aquí es esto puede llegar a pasar en varias zonas es un es un albur básicamente hay veces que el esquive me sale y logro derrotar al némesis pero bueno vamos a intentarlo hacer un poquito más rápido a ver si ahora sí funciona les digo aquí tengo que sí o sí limpiar la zona que si no más tarde va a ser un problema puede que cuando pase más tarde por aquí vaya a tener muy poca salud y me vaya a agarrar un zombie toda esta parte es mandatoria sobre todo ese zombi de allá porque va a ser por una parte por la que sí o sí voy a tener que pasarlo todavía estos dos los podría haber esquivado no ya salió el némesis esta tiene que salir por acá ahí viene pero si viene eso es lo que quería hacer hace rato reventar al némesis con un barril rojo es suficiente para inmovilizarlo durante unos momentos y gracias a eso voy a empezar a juntar armas de que caen que deja caer el némesis la primera es la mejora para la pistola la cual me permite llevar una cantidad mayor de balas y aparte el némesis cada vez que lo derrota se queda inactivo durante 30 segundos entonces tengo 30 segundos a los que no me va a perseguir pero obviamente me va a perseguir en cualquier momento otra vez entonces pues lo que estar más o menos preparado por eso despeje aquí los caminos porque sabía que esquivar zombies además del némesis puede ser difícil entonces entre menos zombies hubiera mejor dicho aquí me voy a echar estos dos con una escopeta son no necesaria que los mate porque no vuelven a salir pero esa parte de la historia se le tiene que poner quizá debería curarme pero aquí hay otro checkpoint entonces prefiero mejor darme las hierbas aquí este solución de acentijos siempre también en la misma barrasa 232 a carajo se ha confirmado la ruta y sigo leyendo el chat dice dante que recuerdas con el match de tan pero por el sim de excel adelante exacto si fue y te digo bien de vino retrospectiva la historia del smash eta pues bueno como no nos dimos cuenta bueno hubo canales que si se dieron cuenta y por eso creo que por eso salgo en el documental aunque sea brevemente porque yo creo de los que si desde un inicio no me no me dolió bien eso de todo ese rollo de la marcheta a carajo esos enemigos son nuevos para para el juego y se supone que estos estos enemigos son están infectados por el virus del némesis y son una amalgama entre pues bueno eso y las plagas del de 100 mil 4 como que quieren dar a entender que las plagas entre 100 mil 4 de make que podrían estar relacionadas con estos monstruos que eventualmente pues quizá en pan si cuando y si hacen de mente desde 100 mil 5 o nos vamos a ver con con los con el famoso oro boros no como que quizá intentando juntar todo aquí lo que quiero es el némesis va a salir y de hecho quiero que némesis venga para acá pero estoy limpiando más el camino porque porque necesito necesito que no haya otros zombies para pelear con némesis aquí y va a ser muy problemático si de casualidad todavía hay zombies cuando llegue aquí némesis pues por esa razón me lo estoy despachando aquí está el origen del virus vean némesis los contagia ahí está la explicación oficial ahí a propósito fui a matar a ese a propósito fui a matar a ese monstruo que estaba allá a una costa de sufrir daño de némesis porque tenía que aprovechar que el monstruo estaba en este tenía que aprovechar que el monstruo estaba electrocutado para poder matarlo porque esta es la última mejora de la pistola esta ya es la pistola en su máximo poder la pistola normal tenía que ir a matar ese monstruo sí o sí mientras estaba electrocutado porque sabía que iba a venir corriendo por acá y aquí estaba ese monstruo no me deja pasar puede darle tiempo a némesis para que me atrape y seguro me agarran y me matan entonces era algo que tenía que hacer sí o sí aquí va a salir un policía de este lado voy a agarrar nada más la munición y aquí la escopeta porque ya némesis seguramente némesis ya está recuperando y tengo que pasar por ese último pasillo no me gustaría gastar munición pero bueno aquí es lo que hay sobrevivimos y tengo la verdad muy pocos ítems pero bueno con eso tendremos que sobrevivir me preocupa que traigo poca cantidad de escopeta pero te van a ver el porqué a ese diálogo iba después pero bueno en esta versión del juego y él no se sube al tren sino que como el tren todavía le falta un poco para poder este arrancar decide sacrificarse y dejando que el némesis la persiga y obviamente dándole el chance de sobrevivir a los a los demás que están ahí no es por eso tengo que está allí de cierta forma así si le conservaron su personalidad porque esto sí es algo que la gil original haría este es decir tomar el riesgo ella y no arriesgar a otros entonces por eso es donde empiezas a ganar tuvo al menos de mi parte de mi parte empiezas a ganarte como que el respeto por el personaje porque ves que no hace las cosas nada más porque sí sino legítimamente lo hizo para salvar a otros a sabiendas de que ella no puede vencer a némesis ayer importantísimo hacer a némesis caer en esa trampa porque me dio cartuchos de escopeta les recuerdo que tengo tenía pocos cartuchos de escopeta y ahorita me van a servir por qué porque entramos a una zona que pudiéramos decir que es nueva porque en el juego original también vista las alcantarillas pero solamente sólo visitas un par de pantallas y eso es porque tienes que pelear con el gusano gigante pero en este juego tristemente para muchos el gusano no está presente en su lugar vamos a tener una pelea adicional con némesis una pelea diferente con némesis pero no solamente eso esta parte de las alcantarillas agrega un poquito más al lore de que umbrela hizo varios experimentos que en el juego original los mismos en el hospital pero aquí los vemos que si los liberaron y que de hecho la persona que los hizo les tiene un cariño algo incómodo pero bueno aquí van a aparecer los hunters gamma que como pueden ver la primera vez que los vi si me estaba muriendo del miedo si es dan mucho miedo a los hunters gamma en este juego en el original eran perturbadores porque yo siempre los vi como hombres del fin de hecho les digo mi primer recién evil fuertes y en evil 3 entonces yo no conocía los hunters que son del recién evil 1 de hecho más adelante hay una referencia de recién evil 1 de los hunters normales pero los hunters gamma siempre se me habían hecho como hombres del fin pero aquí se pasaron de lanzada aparecen como ballenas terrestres pero que tomaron inspiración de esa película que siempre la pasan todos los días en canal 5 que es la de los tremors el dolor bajo la tierra los aquí no me puedo tampoco dar el gusto de desperdiciar la munición de escopeta lo que tiene el juego que hagas es de que vayas primero por el lanzagranadas y con una sola granada los vayas matando de hecho la cantidad de granadas que te da el juego en este punto es la suficiente para matar a todos los los hunters gamma pero vamos a hablar mejor esa munición de granada para la batalla contra némesis entonces ahorita lo que voy a hacer es tratar de ahorrar la munición de la de lanzagranadas que me puede ser más útil e incluso más adelante cuando tenga que enfrentar a hunters regulares en este punto que los hunters gamma si bien te comen de un solo bocado es decir te matan de un solo golpe pues sabiéndole un poquito medir la distancia no pasa nada que me dio nota agarrada que de hecho me va a ser muy útil en mi pelea contra el némesis pero me faltan varios hunters gamma por enfrentar pero vaya este es un punto por ejemplo de esas cosas positivas que veo en este remake un enemigo que era un hunter con otra skin lo convirtieron legítimamente en una amenaza una amenaza que realmente da mucho miedo y que siento que las alcantarillas pues es el lugar perfecto para que aparezcan estas cosas no en el juego original lo hacen en este mejor original lo hacen en el parque en el hospital y en el parque de diversiones y ninguna de las dos me parece una locación como que apta para o digna para que aparezcan estos enemigos no como otra forma de matarlos yo he visto gente que les da un golpe con la escopeta mientras están recuperando se acercan y lo pican con el cuchillo pasa que ciertamente yo no tengo la valentía de hacer es lo que les decía parecería que tenía muchas municiones y decían sergio porque estaba soltando tanta munición presente por eso porque aquí en esta parte del juego ya no es de ahorrar munición sino de gastar lo que ya habías ahorrado no y tristemente las balas regulares de pistola ya no son tan útiles a partir de ahora si me van a servir para algunas cosas para enemigos sencillos como los zombies pero la verdad es que en este punto del juego ya salen demasiado enemigos demasiado fuertes como para lidiar con ellos con la bala con las pistolas no aquí vamos a crear la hace me había olvidado comentarlo de la mecánica de las de las pólvoras hay pólvora para para armas regulares y pólvora especial para crear granadas ahí están las granadas por cierto la pólvora regular la pólvora regular vienen dos presentaciones pólvora sencilla y pólvora mejorada si tú combinas dos pólvoras sencillas creas balas de pistola muy sencillo si combinas una sencilla y una especial obtienes éste obtienes balas de escopeta ya lo mostré y si ocupas dos balas es dos pólvora especiales si ocupas dos pólvora especiales el resultado es balas para magnum y las balas para magnum en este juego las vamos a ir haciendo más adelante de hecho ya es ya no creo que ya no voy a hacer balas de en este punto ya no voy a hacer balas de escopeta porque ya van a empezar a salir como munición de diferentes partes y las balas de magnum me van a servir precisamente para ejemplo final ahí está la gran diferencia entre las balas de la gran diferencia entre las balas de de escopeta y las granadas con una sola granada puede destruir un hunter gamma y obtenemos ya los últimos títulos que necesitamos nos llevamos la batería es parte del puzzle de este parte del juego pues bueno esta es la munición que básicamente vamos a llevar para nuestra batalla contra el émesis no hay mucho más pero la batalla contra el émesis tiene un pequeño truco por tan se los voy a comentar porque no sé si recuerdan que yo les dije que las granadas de mano era un arma extraordinariamente poderosa pues bueno aquí vamos a ver el alcance de su poder porque si las cosas salen bien la batalla contra el émesis va a consistir solamente en tres granadas y yo te llevo tres granadas justamente entonces presente por eso no las ocupe contra los hunters gamma porque espero que me sirva más contra el émesis que por ciento ya tienes lo que no vemos a nemesis hasta que aquí viene una pequeña escena tenemos que huir de él pero en émesis trae un lanzallamas que probablemente esa es la escena que mostraron en el tralia porque se ve muy imponente y aquí y él dice vamos a usar armas pues sí carajo en el juego original desde un inicio trae lanzacohetes aquí es entendible que no vamos a crear munición de de lanzagranadas pero de las normales de hecho ya vamos a equiparnos todo lo que vamos a llevar nuestra batalla contra el émesis me voy a equipar y necesito la que sean 33 granadas hasta y voy a llevar cartuchos de escopeta si tengo cartuchos sueltos no es mucho pero eso es lo que necesito para acabar con émesis sobre todo un cartucho de escopeta adicional porque aquí lo tengo un paquete de 20 pero no lo quiero gastar porque más adelante van de por qué no quiero gastar los cartuchos de escopeta aún aquí puedo esquivar este zombi pero no es confiable como ya lo he dicho en otras ocasiones ahí pueden ver el émesis que viene bien contento con sus lanzallamas por cierto cuando ocupas armas infinitas como lanzacohetes puedes disparar la némesis ahí y lo detienes por dos segundos y después sigue su camino como si nada entonces némesis es invencible en esta parte lo único que queda es huir de él básicamente y sé qué opinas de retro poker más cuatro no tengo idea de que sea eso dice un perro sin idea dice david de hola qué bueno que volviste hola pues si estamos aquí de regreso al menos parece streaming el izadas dice saludos sergio saludos a las moderador gran colega cómo estás cómo te encuentras qué bueno que viniste aquí este streaming y pues es raro saludarte pero gracias gracias por estar aquí andrés castillo presente don tam y saludos de monterrey cuando cuando regresas a monterrey yo no he estado en monterrey pero bueno vamos ya la pelea contra el émesis esta pelea no realmente te digo no hay de otra vamos a tener que ocupar las granadas pero voy a hacer un poquito de tiempo porque porque quiero agarrar todos los ítems que están aquí alrededor de este escenario del émesis porque todo esto me va a servir más adelante entonces aunque bien pudiera matar al émesis en muy rápido no lo voy a hacer porque precisamente quiero recoger todas estas armas adicionales que están en el escenario del émesis y que me serían más y que me van a ser más útiles y que necesito ahorita juntar ahorita que tiene su primera forma ya que en su segunda forma no va a ser tan fácil para mí el poder acercarme a némesis no pues aquí voy a recoger todos los ítems que pueda a rayos dispersión de granada Ayos, no quiero despreciar la granada Ahí está, ya está Si se fijan agarramos muchos ítems, ya solamente tengo que aventarle esta granada, si está el todo bien, con esto será más que suficiente para matarlo Pero no salió nada bien Ahí está Ah, al final sí tuve que gastar mis tres granadas, la segunda no hizo tanto daño como esperaba, pero bueno Estaba dentro del presupuesto el usar las tres granadas, ¿no? Bueno, ese fue el enfrentamiento con Nemesis, pero no va a ser el último, va a ser de hecho varios ¿Viste William Díaz, jugaste igual de 100 nivel 2 remaster, igual para un live? No, no lo he jugado, pero de hecho es a donde voy Yo ya jugué el de 100 nivel 4, el de master, hace un par de años Ahorita estoy jugando el 3 y así me voy a ir para atrás Aunque probablemente vaya a ser un streaming del de 100 nivel 3 normal Aquí estoy haciendo que estos zombies vengan hacia mí porque los quiero matar con esta cosa roja Con esto que estén cerca Ahí está Sí, porque aquí el juego se trata de ahorrar este Ahorrar munición De hecho, como les comentaba, ya no voy a hacer balas de escopeta Aquí tomé la pólvora especial, pero ya no la voy a ocupar ahorita La voy a guardar y más adelante cuando tenga otra pólvora especial Voy a empezar a hacer balas de magnum Y ahorita todas las pólvoras especiales que vaya juntando Van a ser únicas y exclusivamente para precisamente las balas de magnum Aquí vamos a tomar la mejora de la escopeta Que va a hacer que pegue más fuerte la escopeta Entonces ahí está Ok Vamos a tomar Estamos en la armería de Kendo, por cierto Ah, y recuerdan que les dije que Jill sobreviva a cosas que no debería sobrevivir Esta fue una, también otro ejemplo Jill se cayó de la azotea de un edificio Básicamente En llamas Y sobrevivió como si absolutamente nada pasara Entonces Te digo, es difícil ignorar que le digan que es una Mary Sue Cuando Jill hace cosas como esa durante el juego Pero bueno, ahí nos quitamos todo el inventario que no vamos a ocupar Y vamos a intentar hacer un truco que yo no conocía De hecho no es un truco Es más que nada una pérdida de tiempo Pero que me va a ayudar a ahorrar balas Ahorita lo van a entender Que me salió por error en el gameplay de práctica que hice antes de este Aquí primero Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Bien, ahí está Ahí está Ya llamé su atención Truco para los que son tacaños como yo Estos enemigos cuestan dos escopetazos Uno bien puesto, dos realmente Pero aquí lo que vamos a hacer es Vamos a hacer que nos siga Y vamos a aprovechar que tenemos un patio enorme Para este Ahí está un Tesla truck Por cierto Un cyber truck de Tesla Vamos a hacer que nos siga de este lado Y vamos a darle la vuelta tal cual Y con eso nos vamos a dar Gastar balas en él Hay un zombie que está allá En el directo de Twitch comenté Que ese zombie que estaba de aquel lado era yo ¿Por qué? Porque es un zombie gordo Pero que en lugar de atacar a Jill Está en el restaurante pidiendo entrar O sea, tiene comida como todo buen gordo No La comida es prioridad La comida es prioridad Entonces yo lo que decía es que yo si estuviera Si fuera un zombie yo diría Yo creo que haría prácticamente lo mismo Me quedaría en un restaurante pidiendo que me den de comer Porque el hecho de que sea un zombie No tienen por qué negarme comida en un restaurante O sí Vamos a tomar granadas Descartamos objetos De hecho lo que me gusta de este juego Que cuando Hay un objeto que ya no vas a usar Ya lo puedes Tirar a la basura sin bronca Y lo bueno es que el juego tiene una especie de seguro Para evitar que tú Tires a la basura un ítem que te puede servir todavía Aquí Nemesis llegó con un lanzacohetes Como en el juego original Oh, no inventes Ahora sí me pasé No manches Nunca había tenido tan buena suerte En una En esta parte del juego Acá siempre me atrapa O Nemesis O el zombie Ahí está Sobrevivimos a la pelea con Nemesis Y sin gastar prácticamente Ítems de curación Ni balas Que es lo más importante Necesitamos balas para Sobre todo porque la que sigue La próxima vez que Que veamos a Nemesis Ya va a ser para luchar otra vez con él Ahorita únicamente vamos a escapar de él Pero cuando peleemos con él Pues va a estar difícil, ¿no? Aquí el juego hace un checkpoint Entonces aquí Si me matan Que es Bastante probable Tengo que volver a hacer esta parte, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿Ven esa cabeza gigante que está ahí? Bueno, pues a Nemesis Se le ocurrió la brillante idea De aventarle un lanzacohetes Lo cual nos hace correr A la Indiana Jones Para escapar de la cabeza gigante Si fuera aquí en México Sería la cabeza de Gelatao Bueno, de Benito Juárez Que está en Metro Gelatao Eso que se escuchó ahí Ese estruendo que se escuchó Es Nemesis Que me viene persiguiendo Pero aquí estamos a salvo Aquí vamos a ver a Nemesis Con el lanzacohetes Pero después de una QTSN Pues ya estamos aquí Aquí es otra parte Que la gente tiene problemas Con la personalidad de Carlos Aquí hay un punto en el que Carlos le dice a Gil Es que tú eres más valiente que yo Esa parte es la que es problemática Eres más valiente Técnicamente no está equivocado Porque Gil se sacrificó Ella sola yendo contra el Nemesis Ella sola contra el Nemesis Para salvarlo a él Entonces Entiendo por dónde viene la crítica Empoderamiento y bla 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 Pero siento que aquí está justificado O sea Gil prefirió sacrificarse a ella Antes de decir Corre, sacrificate Sé caballeroso Ella fue sola Al darse al Nemesis Entonces Tienes razón en que La fanboye tanto Carlos Que suena un poquito exagerado Y un poquito falso Pero Caray Es difícil Bueno, aquí Gil La diferencia del juego original Gil se va en el tren Y Carlos se queda El tren pasa lo que tiene que pasar Mijal se sacrifica El Nemesis Básicamente Sale volando del tren Matando antes a todos los demás sobrevivientes Lo cual le quita el punto a la historia De haber traído nuevos sobrevivientes Pero bueno Este es otro cambio significativo de la historia Que ahora Ah, hola Garumi Aquí está mi gatita Este En lugar de explorar La comisaría de policía Con Gil La vas a explorar Con Carlos Esta es una parte Que es un poquito corta Y realmente Pues le da un poquito más De De algo que hacer A Carlos En este juego Creo que su participación En el DCN Original El DCN3 Original Es un poco corta Porque nada más En la parte del hospital Pero aquí le dieron Este Aquí básicamente Le dieron Dos participaciones Si más adelante Juegas como Carlos En el hospital Pero aquí exploras Ese pedacito De la comisaría Que de hecho Hasta donde entiendo Porque yo Como lo mencioné Todavía no juego El remake De Resident Evil 2 Pero entiendo Que es la misma Comisaría Del remake Este De hecho Más adelante Hay una referencia Hasta entiendo Algo que pasa En Resident Evil 2 Y que Aquí te enteras De cómo sucedió Porque Cronológicamente Esto está pasando Antes de los hechos De Resident Evil 2 Es así también En los juegos Originales Pues en esta pequeña Parte de historia Vas a jugar Como Carlos Y bueno Tiene sus Sus pros Y sus contras Carlos no tiene Como tal El esquive Perfecto Como lo tiene Jill Pero tiene Esta tacleada Si lo logras Hacer en tiempo Y encadenas Otro golpe Igual Es decir Una misma Presión del botón Carlos da Una especie De golpe Y el golpe De Carlos Es tan fuerte Que logra Derribar Hasta los Haunters O cualquier Otro enemigo Básicamente Se parece Un poquito Al golpe Que hacía Crisis Resident Evil 5 Pero aquí Es como ya Lo he dicho Menos confiable Y si llega A salir Va a ser Una casualidad Cósmica Porque no Es confiable Tampoco Esa técnica Aunque Más adelante Voy a ocuparla De una forma Semi Aquí voy a ocuparme También La hot dagger Por cierto Y vamos a decir Que la hot dagger Está abajo Porque si no Luego me confundo Veo la oficina De los stars Un poquito Que espera Que pase Esta escena Para continuar Mientras Como tanto Café Y los comentarios Dice Abel Jonathan Hola Sergio Que bueno Que hayas vuelto De ver Te echo De menos En esa plataforma Tus videos Eras único Muchas gracias Abel Muchísimas gracias William Díaz Es cuando tu chava Va a matar A coca Es justificado Elogiarle ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Por qué maté Al zombie Brad? Por cierto Esa era zombie Brad Y la gente También tiene un problema Con zombie Brad Porque en algún punto Zombie Brad En la escena Que me brinqué Le dice a Marvin El policía De Resident Evil 2 Le dice Brad Perdón Así con voz de zombie Y muchos dicen Que los zombies No hablan Cuando esto No es cierto Los zombies Si hablan De hecho El Resident Evil Del Resident Evil 2 Eh El Resident Evil Nemesis Perdón El de Playstation El 3 original Pues el Nemesis Habla Dice stars Digo es una palabra Pero si habla Y ha habido Otros zombies Que también han hablado Por ejemplo El DCN Evil Código Verónica Y yo sé Que no es Propiamente un zombie Pero el muchachito Este que sigue a Claire Se llama Steve Si no mal recuerdo Se convierte En una especie De monstruo A lo Hulk Pero todavía Sigue conservando La capacidad De hablar Y dice Claire Por cierto Un día de estos Voy a jugar También Código Verónica Porque tiene mucho Que no lo juego Y como lo he dicho Tengo mis razones De la misma razón Que no juego Crash Bandicoot 1 Y lo expliqué Cuando hice el directo De Crash Bandicoot 1 El por qué no voy a volver A jugar ese juego Pero ahora que salió La remasterización Y está en Game Pass Quizá lo tenga que jugar Otra vez Para compararlo Con el original Y ver cuál De los dos Es más horrible Código Verónica Para mí Es un juego Que también No me malentiendan De niño O de más joven Lo jugué Hasta el cansancio Y me gusta Lo he jugado De hecho En su versión De Dreamcast De Playstation 2 Y cuando hice Mi directo Compré la versión De Playstation 3 Solo para ese directo Para que no digan Que odia Código Verónica Pero ciertamente Tiene sus problemas Que ya iré comentando Aún así Me gustaría Que hiciera El remake De Código Verónica Por su pollo Sobre todo Si arreglan Algunos de sus problemas Que son fundamentales Como lo hicieron Con Pues con los demás Remakes Que han hecho Recién Evil ¿No? No en todos los casos Pero bueno Carajo Creo que ya maté A todos los zombies Nada más falta A los que van a salir De la oficina Esta parte Es muy corta Realmente Si lo quieres ver Así Es Es una parte Muy corta De la estación De policía Son un par De habitaciones Y ya Pero Está llena De enemigos Con el cuchillo Normal Es lo mismo Nada más Que en lugar De seis golpes Son En lugar De seis golpes Son diez Pero Se maneja Exactamente igual Por eso No tuve Tanto problema En ocupar La hot dagger Aunque técnicamente Es un arma especial Más fuerte Que la normal Que es el cuchillo Pero siento que La diferencia No es tanta Y nos da Un indicativo Visual Más Útil De cuando Un enemigo Está bien muerto ¿No? Además Se ve genial Pero si En el juego Original También En este Resident Evil El cuchillo También es Sumamente útil Cosa que En el juego Original De Resident Evil 3 En Playstation 1 Creo que El cuchillo Nunca lo ocupaba Para nada Ni en dificultad Difícil Prefería Mejor Evitar La confrontación Con ciertos Monstruos Antes de ocupar Aquí de nuevo Con la política Donar balas Porque Escasean Bastante Y como les digo La solución De todos Estos Puzzles Nunca cambia Entonces Ya me los Aprendí Básicamente De memoria ¿No? Con Carlos Lo único Que vamos a obtener De las cajas Fuertes Van a ser Más Cangureras Pero Aunque suene A poco Y con Carlos Quizá no son tan útiles Las cangureras Porque con Carlos No llevas Muchos ítems Para empezar Pero Si te puede llegar A sacar un apuro Sobre todo No ahorita Sino en el hospital De hecho Muchas balas Que no voy a gastar Aquí Van a entender El por qué Me va a hacer La vida muy fácil O más fácil Cuando llegue Al hospital Porque en el hospital Hay una parte Que les va a recordar A DCNV4 Que es nueva Que precisamente Tiene que ver mucho Con gastar munición A lo loco ¿No? Entonces aquí Por eso estoy Estoy ahorrando También munición Lo más que pueda Para precisamente Ahorita Que llegue A Al hospital Y de hecho Más adelante Dentro de la misma Comisaría Si voy a necesitar Gastar bastante Munición Ahorita va a venir Una parte Medio Difícil Pero aquí El juego Es muy amable Y sea Sabiendas De la Bullshit Que me va A este A hacer pasar El juego Aquí me va a dar Un checkpoint Entonces Si me matan Al igual Cada dato Con el Nemesis Voy a continuar Desde aquí Entonces No hay tanto Problema Mira Otras Esas bolitas Ahí te indican Cuando hacen Un punto De auto Guardado Entonces Si me matan Simplemente Es regresar De este punto Entonces Por eso También llevo Ordenados Mis ítems Pasé Primero Al almacén Por Los demás Ítems Para tener que Hacer ese manejo De inventario Una y otra vez ¿Qué parte Difícil Sigue aquí? Ustedes Ahorita Lo van a ver Eso que estaba ahí Era un Licker Los Lickers Tengo una historia En particular Con los Lickers Los Lickers En este Son enemigos Que son terroríficos No me malinterpreten Pero Me los Arruinaron A mi Porque Cuando Después de Que jugué De Cien Evil 3 Jugué De Cien Evil 2 Me fui El caminito Hacia atrás Y en Cien Evil 2 Yo lo jugué En español En español De España Es decir Los diálogos En inglés Pero todo Lo demás Textos Y eso Archivos Todo estaba En español De España Y eso va a explicar Mucho algo Que me pasó A mi En particular Con los enemigos En Cien Evil 2 Original No recuerdo En que parte Exactamente Te mentiría Si te dijera Que me acuerdo Pero en una parte De la comisaría Al inicio Hay una Antes de que Aparezca el primer Licker Aparece Una nota En donde Los En donde Los Una nota Escrita por Gente de la comisaría Por otros policías Que dicen Que han visto Una criatura Con una lengua enorme Y esa nota Precisamente Sirve para que Tú como Este Como gamer Este pues Te vayas preparando A que va a salir Un monstruo Con una lengua enorme El problema No es Es El problema Es que La traducción De español De España Pues tiene Lo que tienen Las traducciones De español De España Hace las cosas Y no Intencionalmente Divertidas ¿Por qué? Ahí te va Como dice la nota Dice algo así No me la sé De memoria Si alguien La puede buscar En internet Y ponérmela Para que vean Que no estoy mintiendo Dice algo así La nota En español De España Dice Este Vimos una criatura El otro día Tenía una lengua Larga Y enorme Los Los chicos De la oficina Le apodaron El chupador Y ya con eso Marlionaron a mí Ese monstruo Porque ya Ahora cada vez Que lo veo Siempre me acuerdo De el chupador Y estás de acuerdo Que es un nombre No muy bueno Para ponerle al monstruo Está mal traducido Porque obviamente Licker Si significa Lamedor O algo así ¿No? Pero Licker Son un poquito Más Menos estúpido Que el chupador Aunque técnicamente Si sean algo Similar Aquí Necesito la granada Si o si Por eso Quería dar munición Porque ya sabía Que en este punto Debo ocupar toda Y para ver Que estén bien Muertos También esa zombie Luego se hace la muerta Pero no está muerta Aquí viene un zombie Aquí viene un zombie asiático O bien podría ser De Chimalhuacán Digo Tiene el peinado De la gente De Chimalhuacán Si saben Si saben Si saben Ese no está muerto Ahí está Luego de que ya Nos tizamos A todos los zombies Aquí ya Básicamente terminamos Con la comisaría Pero notas finales Aquí va a aparecer Otro Licker Pero no voy a luchar Con él No importa Si me hace daño Ahorita van a entender El por qué Ya esa es La última parte De la comisaría Pero ¿Qué pasa Con ese Licker? Ese Licker Que estaba afuera Si me hace daño Ahorita como Ya no voy a Voy a dejar de jugar Con Carlos Y voy a pasar A controlar a Jill Otra vez Cuando vuelva De jugar con Carlos Mi energía Va a estar al 100% Entonces no importa Realmente si me hacía daño O no Y si me hacía daño No me iba a curar Por esa razón Para no Gastar Ítems de curación Que en el hospital Me van a hacer Bastante falta Sobre todo Si como suele pasar Cuando transmito en vivo Las cosas salen Particularmente mal Es una tradición Del canal Entonces aquí dejamos La parte de Carlos Y vamos a jugar Con Jill Ah ¿Por qué estaba Carlos en la comisaría? Bueno es que estaban En busca de una persona Que está Es un científico De umbrela Que desarrolló Y tiene la vacuna Contra el virus Y al parecer Los mercenarios Buscan arrestarlo Y más adelante Cuando Jill vaya al hospital Vamos a enterarnos Un poquito más De la historia De este científico Que era Una persona Non grata Por decirlo así Y que básicamente Nicolai Pero bueno Aquí viene Una parte Que Les voy a ser sincero Practique Pero no me siento Con la Confianza Para Para hacer Lo que pensaba Hacer en este punto Porque Ahorita lo comento Primero que nada Vamos a guardar Ítems De curación Vamos a Sacar Pólvora Si tengo otra Pólvora normal No creo que antes No tengo otra Pólvora normal Ah si Acá está Vamos a crear Balas de pistola Y vamos a llevarnos También necesito Granadas explosivas De las normales Tengo Acá está Perfecto Y granadas Incendiarias Si Suena bien Eso que tengo Ok Que es lo que había Practicado Después de ese pasillo Viene ya la pelea Contra el némesis La pelea de la torre Del reloj Pero Aquí Había practicado Cómo hacer Pasar entre todos Los zombies Con un esquive Perfecto Pero No encontré Que es más consistente Desperdiciar Una Bala de escopeta A cambio De conservar Mi salud ¿Por qué? Porque la salud Va a ser un tema Sumamente relevante Ahorita que enfrente Al némesis Aquí Este es otro Cambio polémico Del juego Muchos No están de acuerdo Con la idea De que némesis Mute En lo que va a mutar Ahorita que lo van a ver Es una especie De Del fin terrestre O tiburón terrestre En mi opinión Que va un poquito En tono Con los experimentos De los hunters Gamma Entonces tiene sentido Va por ahí La línea evolutiva De estos monstruos De este virus Pero mucha gente Tiene problema Con la apariencia De némesis En esta Porque esperaban Que la batalla Contra la torre del o Fuera como en el juego Original que simplemente Es un némesis Pero con lanzacohetes Que dependiendo también Las decisiones Que tomes Puede que ni siquiera Tenías que enfrentar El lanzacohetes Entonces mucha gente Tiene problema Con esta forma De némesis Yo en lo particular No Creo que igual Es amenazador Al menos La primera vez Que lo Que le enfrenta Se vuelve Es bastante amenazador Aquí porque me espera Que ataque Me espera Que ataque Porque Si no Esquiva Las granadas ¡No! ¡Ahh! ¡No! y si a propósito estoy guardando municiones digo yo sé que en este escenario a lo largo hay munición pero precisamente por eso guardé todas las granadas me lo merezco por un golpe más pero bueno creo que en mc ya va a cambiar a su siguiente forma lo cual significa que tengo que cambiar de tipo de granadas yo al principio no entendí por qué nmc se ponía a correr así me pareció bastante ridículo y no encontraba cómo derrotarlo pero ya después aprendía puedo hacerle eso y en el sol agarrarlo a cuchillazos o si me estoy quedando sin energía pues puedo si me estoy quedando sin energía pues puedo ocupar otro tipo de munición esa pared se puede hacer en cualquier pared pero esa es la que yo he encontrado que es más consistente para mí y 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí me espanté! ¡Que le di un golpe de más! ¡Listo! ¿Dónde están? Uno de estos coches dentro Tiene granadas de minas Y si las necesito ahorita Porque si no tengo forma de detenerlo Ah, creo que están aquí Ahí están las minas ¡Ah! ¡Ah! Ok, ocho, nueve, diez ¡Ah! ¡Rayos! ¡Ah! Ahí está No, también no Ahí está ¡Ah! ¿Por qué lo maté así? Porque quería agarrar la munición Para hacerme yo mismo la siguiente fase De parte del juego más fácil ¡Venga, ya me vas a fallar justo ahora! ¡Mapítese! Esto tengo que revisar A ver si no hay otro coche Donde haya munición Porque... Ah, por ejemplo, aquí mira Aquí hay munición Ahí está Ok, no hay munición Sí, de hecho, si hubiera utilizado solamente armas La batalla no hubiera sido tan larga Pero... Aparte de usar el cuchillo Pues precisamente Tiene eso, ¿no? No es tan potente Pero pues creo que no salió tan mal Como realmente pudo haber salido Tengo suficiente munición Voy a recargar esto Y bueno, aquí pasa una escena Entonces, vámonos A explorar el hospital Vamos a explorar con Carlos Todo lo que es el hospital Y por eso decía que no importaba Aunque hubiera hecho daño El leaker El chupador Este... Pues aquí mismo Hubiera recuperado mi salud, ¿no? Asumiendo que en el... Fuera de cámara Pues... Carlos tomó una... Un... Un... Un espalda de primeros auxilios Dos, tres, cuatro, cinco, seis Hasta que estén en barriacoa No los dejo en paz Tres, cuatro, cinco Seis, ahí están Y aquí también este Porque se está haciendo ese güey Nada más Ah, sí me alcanzó Me lleva Bueno, no importa Dice Andrés Castillo Probaste los originales Saldrán en Playstation 1 En GOG No, no sabía que estaban en GOG De hecho, qué bueno Que me lo dice Este, Andrés Castillo Porque estaba precisamente buscando Eh... Dónde pudiera conseguir El Resident Evil 3 de PC Porque te digo Yo tengo la... Bueno, en emulación Tengo la versión de Dreamcast La de Gamecube Y la de Playstation Pero quiero la de PC Porque quiero jugar el mod Que hicieron apenas Para que se llama Este Resident Evil 3 Eh... No sé qué en HD Que es el juego Pues digamos clásico Pero con texturas En 4K He visto videos en YouTube Y se ve increíble Y tengo ganas de jugarlo Aquí estoy aplicando La técnica súper cobarde Pero súper efectiva Que sirven los despachando Uno por uno Ya nada más falta El zombie gordo No, pues si está Resident Evil 3 En GOG Pues lo voy a comprar En GOG Ah, qué buena noticia Aquí está zombie Se está haciendo la muerta Pero pues bueno Le dimos su cariñito Dice Eh... William Díaz Con respecto Al tema de creación De municiones Lo ves mejor De como está originalmente Dice William Este... Sí Sí, sí La verdad Ve un poquito La verdad Ve un poquito mejor El tema de la creación De municiones Porque No necesitas La maquinita Para hacer munición Ojo Eh... Como parte de las armas Que puedes comprar Post juego Puedes comprar La maquinita Para hacer munición Lo cual te permite Que cada que tú Hagas munición Si la traes En tu inventario Vas a crear El doble de munición Es decir Si yo con Al combinar Dos polvos Para granadas Hago tres granadas Si llevo la maquinita Voy a hacer Seis granadas Entonces Que eso Como puedes ver Eh... Facilita mucho el juego Facilita mucho el juego Porque precisamente Al tener más munición Pues lógicamente Lógicamente Pues no la sufres tanto Y no tienes que hacer Uso excesivo Del cuchillo Como lo estoy haciendo yo ¿No? Y tampoco te toma Tanto tiempo El... El estar haciendo Las cosas Esta perra No se muere No lo sé Parece falso Ah, que es ese ítem Que agarré Es una mejora Para el rifle de Carlos De hecho Es en ese hospital Hay dos mejoras Para el rifle de Carlos Lo cual Eh... Una le hace De hecho En la comisaría Agarré una Que me puse El cuadrito rojo ¿No? Para mejor puntería La otra mejora Que le puse ahorita Me permite llevar Un cargador Con más capacidad Es decir Puedo llevar Hasta 64 balas Antes de La querer de cargar El otro mejora Creo que mejora Nada más La estabilidad Del tiro Porque es una culata Eh... Ahorita De hecho Es la que voy a obtener Ahorita Está aquí abajo Del hospital Acá está la culata Tengo que pasar Por aquí Por fuerzas La culata La combinamos Y ya Ya tenemos el rifle Con todas las mejoras ¿No? Eh... También Era importante Acabar con Todos esos zombies Sí Porque precisamente Este... Voy a estar pasando Por el hospital Por esos cuartos Muchas veces Incluso También Más adelante Spoiler Alec Con Jill También voy a Explorar Esta parte Del hospital Este... Entonces Necesito Obviamente Necesito Este... Que el camino Este lo más Despejado Posible ¿Por qué? Porque ahorita Van a aparecer Nuevos enemigos Que son los Haunters Y obviamente Los Haunters Pues si Este... Van a requerir Que salga Corriendo Como cobarde De hecho No los voy a Enfrentar No voy a Enfrentar A los Haunters Precisamente Porque Ocupo Demasiadas Balas En acabar Con uno Solo Y de todas formas Me termina Haciendo daño Entonces No le veo Mucha El caso De enfrentar A los Haunters De hecho Estos zombies Que están aquí Tirados Más rato Van a revivir Por la única Que revive Si o si Ahorita Es esta Entonces Hay que Matarla Y creo Que este También Revive Ah no Te puedes Dar cuenta Por el Si va Revivir O no Por el Efecto O el Ruido Que hace El cuchillo O en este Caso De la Daga Cuando lo Golpeas Así Puedes A ver A este Zombie Nada más Se está Haciendo Güey Y ahorita Vas a Revivir En el Momento Menos Oportuno Aquí Lo más Seguro Es que Me voy A sacrificar Una De esas Plantitas Al Tratar De huir Del Haunter Pero Bueno Es lo Que Hay De hecho Estos Son Los Haunters Beta Que Diferencia Hay con Los Haunters Originales El Haunter Original Es Un Enemigo Poderoso Pero Es un Monstruo Y ya El Haunter Beta Es diferente Porque Tiene Una Armadura El Haunter Beta Para Tú Hacerle Daño Primero Tienes Que Romper Su Armadura O Como Los Documentos Que Están Aquí En La En La Te Lo Dicen Lanzarle Una Granada Ácida Eso Solamente Lo Puede Hacer Con Las Granadas Mira De hecho Acá Hay Fondo Entonces ¿Cómo Le Voy A Hacer Esa 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 Acá Hay Otro Zombie Va Va De Vivir Pero Vamos A Hacer Algo Antes Primero Si Que Eliminarlo Ya Lo Sabía Que Va De Vivir Pero Voy A Desbloquear Esta Puerta Y Voy A Tomar Estas Balas De Pistola Y Me Voy A Equipar Una Granada De Luz ¿Qué Es Lo Que Voy A Hacer Voy A Entrar Voy A Tratar De Darle Un Puñetazo A Un Haunter Y Después Voy A Lanzar La Granada De Luz Para Atontarlos Ir Por El Item Y salir Corriendo Como Cobarde Por Eso Necesito Necesito Que Todo El Camino Está Despejado Ahí Vamos Eh Mira Puro Puta Corre 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 Bueno Ese Era El Plan No Fue Uno De Mis Mejores Planes Pero Tampoco Fue El Peor Apuro Les Dije Que Ese Gol Era Poderoso Pero Fue Un Albur Que Me Saliera Eh O Era O No Me Salía Y Me Atrababan Ahí Me Mataban O Funcionaba Y Lograba Salir A 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 no tiene caso que pelee contra tantos zombies están de acuerdo ahí normalmente lo que yo hacía es que aventaba una granada de luz y me pasaba pero descubrí que si me pongo allí todos los zombies se van para el mismo lado y me dejan pasar por el otro y no importa porque más al rato cuando juegue con cuando cuando sea cuando con gil y pase para acá por cierto aquí está el doctor que queríamos a buscar y está muerto pero él está muerto pero no su trabajo entonces aquí carlos le dicen oye pero revisas en su computadora dejó algo y curiosamente en su computadora si dejó el doctor alguna información que parte de esa información es que umbrella está detrás del virus entonces carlos dice a qué mala onda que dice por eso yo no le agradaba a gil al principio del juego porque gil sabía que trabajaba para umbrella y por eso me odiaba y entonces ahí es donde carlos dice nada planta y si tenía razones para odiarme no o sea si está justificado la actitud áspera o la actitud cortante de gila el inicio de la del juego se justifica con ese diálogo aquí hunter granada de luz y vámonos corriendo porque ese hunter si me puede perseguir por el resto de los pasillos 2 por eso mejor ahí ocupó una granada de luz para ganar tiempo y alcanzar a huir de ese hunter y pues ya tenemos esa parte del juego entonces lo que te digo ahí es donde empiezas a donde se empieza a justificar la actitud que tiene gil al inicio obviamente está de malas porque desde su punto de vista la primera persona con la que se encuentra de supervivientes alguien de umbrella entonces tiene razón de estar enojadas y enojadas de malas pero bueno lo bueno es que alcanzamos a juntar bastante munición pero vamos a necesitar llevar más ítems de curación que es lo que casi no tengo entonces vamos a llevarnos todos los ítems que podamos de curación por qué en este punto tenemos que defender a estos dos personajes que es nuestro compañero de la de la de los mercenarios que está aire él que es personaje nuevo y allí y si bien yo tiene la vacuna se está recuperando entonces hay que hay que proteger esa puerta pero también hay que luchar contra todos los enemigos entonces esto es como el resident evil 4 se acuerdan de la infame pelea de la cabaña de resident evil 4 bueno pues esto es algo parecido por eso estuvo por esta razón estuvo dando munición como avaro como don cangrejo porque aquí vamos a gastarla toda de nuevo aquí hay unas baterías de esas que congelan a los zombies entonces hay que usarlas en lo más posible así algunos zombies van a tratar de entrar y si tú creías que zombies eran malos qué tal un hunter por eso estaba guardando las granadas los 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 ¡Gracias! 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 ¡Casi lo tengo! ¡Gracias! ¡Me estoy quedando sin balas! Aquí yo esperaba Que cierran las persianas Ahorita en cualquier momento Va a entrar un Haunter Ahí está Ahora nada más Una granada de luz Que por eso también la estuve guardando Ponemos el detonador Tengo que esperar nada más A que se termine la explosión Entonces me puedo quedar ahí Viéndolos un rato Unos a los otros Tengo que aguantar nada más Estos 18 segundos sin morir Ahí está Sobrevivimos Dice con respecto al tema Ok ya lo contesté Dale en PR Buenas Sergio Buenas Perdón Estuve intentando rehusar pagos Con Google Play en el Express Por el cupón de 50 Y me dice fallido Bueno eso me han pasado No hiciste videos de la Playstation Pro Eh no Pero quizá ya llegó tarde a la fiesta Porque el Playstation Pro Ya es un tema Que ya está un poquito quemado Pero bueno Ya estaré dando mi opinión De eso en algún video Más adelante ¿No? Pero vaya escándalo Le ha ido mal a Sony Con lo de Playstation 5 Pro Concord Dustborn Con la gente criticando Castrobot Es una copia de muchos juegos Bueno pero el caso Es de que Jill ya despertó Y nos dejaron una nueva arma Que va a sustituir a la pistola Que hemos venido estando ocupando ¿Por qué? Porque ocupa menos espacio En el inventario Y dispara 3 balas Vamos a guardar Si todas las Si todas Si eso se ve bien Vamos a poner la pistola En el acceso rápido Y listo Estamos listos Para explorar el hospital Como Jill Ahora con Jill Puedes explorar el hospital O no ¿Cómo? Con Jill Tú ahorita puedes brincarte Toda la parte del hospital Desbloqueando esta puerta Como lo voy a hacer ahorita Con la ganzúa Y este pasillo Te lleva ya A la parte final del juego Pero vamos a explorar el hospital Por una razón Aquí dentro del hospital En alguno de los lugares Del patio Se encuentra la magnum Que es el arma Más fuerte del juego De armas regulares Digamos No Polición infinita No Otra cosa Es la magnum Y de hecho Si tú Cuando jugaste con Carlos Viste todos estos cofres Que sabes que Carlos No los puede abrir Porque no tiene una ganzúa Pero en la mayoría De estos cofres Vamos a estar encontrando Munición para la magnum No hay mucha La verdad es que hay Un poca munición Para la magnum Y precisamente por eso Estuve ahorrando La pólvora Especial Porque precisamente Toda la pólvora especial Ahora la voy a ocupar Para crear munición De magnum Para llevar la mayor Cantidad de munición Que pueda Para mi batalla final Contra némesis Entonces Aquí es donde Van a empezar Las cosas A ponerse divertidas Con Jill Si voy a estar Despachándome a los hunters Porque tengo Lanzagranadas Entonces básicamente Puedo Y lo voy a estar Haciendo Además de que Aquí me van a dar Otras Otras poquitas Granadas Las minas Como tal Ah Ese no puedo Creer que no lo vi Bueno Tampoco es Tanto problema Ahora si Es un problema Si Ahora si Es un problema A ver si No me matan Las minas Como tal Ya no me son Tan útiles A partir del juego Entonces voy a estar Gastando las minas Que me quedaron Para eliminar A los hunters Si te fijaste bien A los hunters Con dos minas Los puedes matar Sin tanto problema Entonces es lo que Voy a estar haciendo Pero si es importante Limpiar la zona Aquí no debería haber Ya enemigos Pero si una pólvora B Que es la que necesito De este lado No hay nada Que me interese Pero de este lado Si necesito La pólvora B Y más importante Aún Aquí necesito Ver Pero aquí tengo Que entrar Con mucho cuidado Para ver si No hay un hunter Porque luego Me ha pasado Que aquí hay un hunter Esperando Si llegar A ver un hunter Ahí Lo que tienes que hacer Es darte la vuelta Por el otro lado Y del otro lado Vas a hacer Que el hunter Cambie de posición Entonces cuando Vuelvas a pasar Por aquí El hunter Va a estar Adentro de ese cuarto Dentro de ese cuarto Hay una hierba verde Pero no vale la pena Ariesgarme Porque hay una hierba verde Pero hay dos hunters Entonces Creo que no vale la pena Entrar ahí Por aquí voy a pasar Pero antes Me voy a pasar A curar Y a dejar Varias cosas Al baúl Porque si Estoy en una estación Peligrosa Que no esperaba estar Porque ese zombie Me tomó por sorpresa Ah no Pues no pasa nada Entonces Es bueno Dejar aquí las cosas Aquí voy a sacar La otra pólvora B Que había guardado Que es Esta Este más adelante Me va a servir Aquí necesito Nada más una Creo que si guardé Una plantita verde Acá está Esta las voy a seguir Llevando por seguridad Nada más Pero bueno Ah que güey No la usé La guardé Pero no la usé Acá está Ok Aquí nada más Lo que voy a obtener Son cartuchos De escopeta Ahí está Ahí está Sí necesito Estos cartuchos De escopeta Porque Necesito Escaruchos De escopeta Porque ya En la siguiente zona Del juego Va a haber Una nueva clase De enemigos Que no los puedes matar Con otra cosa Más que con la escopeta Entonces Por eso Estoy tratando De ahorrar Toda la munición De escopeta Que puedo Y a la para También voy a estar Voy a estar Guardando Esa munición Entonces Esta parte No puedes pasar Tú con Carlos Solamente puede pasar Gil Y es por eso Que Gil Es la única Que puede llevar La magnum Que se encuentra En ese cofre De ahí Ya hicimos Bastante munición De magnum Y más adelante Vamos a encontrar Un poquito más Pero bueno Te aseguro Una buena migraña Exacto Nosotros ya tenemos Todo para Para irnos A la siguiente parte Del juego Yo incluso La ganzúa Si se fijaron Ya la eliminé La ganzúa Porque ya no hay Más cofres A partir de ahora Entonces ya Básicamente Nada más Es el camino Hacia la siguiente Zona del juego Que son las instalaciones O el laboratorio final ¿No? Aquí todavía Me va a salir Un último Haunter Aquí De hecho Va a haber Varias peleas Con haunters Más adelante Ya empiezan A ser enemigos Más comunes Pero bueno Acá todos los Haunters Se llevan Dos minas Este no sé Por qué El razón Solamente Lleva Ocupa una Siempre Pero bueno Es consistente ¿Qué clase De cuchillo Es este? Este se llama La hot dagger La hot dagger Hace Un poquito Más De daño Que el cuchillo Normal No hay Mucha diferencia En lugar De matar Un zombie Con la hot dagger Necesitas Siete Golpes Con el cuchillo Normal Necesitas Diez Pero Los ponen Llamas Entonces es Un daño Adicional Pequeño Digo No es Gran ayuda Pero me ayuda A acelerar Un poquito Las cosas En lugar De estar Con el cuchillo Pegue Pues con la hot dagger Son menos veces Este sería el equivalente Al laboratorio Final del juego Original Costa de dos partes Uno que este es el almacén Nos vamos a tener que resolver Un pequeño puzzle Y enfrentar Una horda De enemigos O varias hordas De diferentes enemigos Y la otra Ya va a ser propiamente El laboratorio Donde vamos a tener También a los enemigos Más duros del juego Al menos en este nivel De dificultad Ahí está Mijail Digo Nicolai Pero Ahorita voy a ir Con él Si te fijas Estoy construyendo Más que nada Granadas Del tipo incendiario Esto tiene una razón Y más adelante Lo voy a explicar Vamos a guardar También la magnum Ahorita no la necesito Necesariamente Y vamos a organizar Esto de esta manera La munición De fuego En mi opinión Es la munición Más útil De todos los tipos De granadas Porque Hacen daño Y siguen Haciendo daño La munición De ácido Tiene un efecto Similar Pero en mi opinión Es mejor la de fuego Y de hecho Las granadas ácidas Solamente las voy a ocupar Una sola vez Para acabar Con un grupo De hunters Estos son los nuevos Enemigos Que solo puedes matar Con la escopeta Con tres escopetazos Bien puestos Los matas Pero más adelante Hay uno en particular Que le puedes aventar Todos los escopetazos Directamente En el cerebro Y no se muere No se por qué No se si es un error De programación Pero Pero es un monstruo Muy molesto Entonces por eso En la medida De lo posible Voy a ahorrar La munición De escopeta Para la parte De laboratorio Ahorita llevo Una buena cantidad Normalmente llevo menos Pero Es engañoso Porque ahorita Voy a por ejemplo Ocupar otra munición Que normalmente No ocuparía Pero de nuevo Son perros Y como lo expliqué Al principio del juego No me siento Con la confianza De atinarle A un perro Con simplemente La La pistola Es un problema De puntería Que prefiero Solventarlo De esa manera Aventándole Una 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 ¿Cómo se llama? Un escopetazo Ahí está Aquí en esta parte Del almacén Vamos a encontrar La última Mejora De las armas Que es Para la escopeta Esta Última Mejora De las armas De la escopeta Lo único Que va a hacer Es que Cuando tú Le cargues La escopeta Sea más rápida No es tan necesaria No es tan necesaria Esta última Y de hecho La primera vez Que jugué Creo que Ni siquiera La obtuve Pero bueno Pues ya que estamos Aquí La podemos Obtener Y no pasa Nada Vamos a subir A subir Una munición De la escopeta De la escopeta De la escopeta Y ojo Con ese contenedor Porque dentro De un ratito Se va a abrir Al igual que este Ese no hay mucho problema Simplemente Un este Ardan Munición de magnum Munición de pistola La primera vez Que pasé Por aquí Si me comió No es tan necesario Matarlo Porque si me hubiera Ido corriendo Si alcanzo a llegar A la escalera Antes de que me coma Pero bueno Ahorita Preferí no arriesgarme En ese momento Si tú por ejemplo Cuando salen Los zombies Vieron que yo Les aventé La mina Para explotarlos A todos Si en lugar De pelear Con los zombies Haces lo que Naturalmente Tu cuerpo Te dice Que es Me hago para atrás Y corro Se abre la otra Entonces tienes De un lado Zombies Y del otro Lado al Haunter Beta Entonces por eso No es bueno Huir de esa batalla En particular Los zombies Afortunadamente Son muy respetuosos De que si no estás En su habitación No te hacen daño Y le setean De hecho Todos los enemigos Del juego Le setean Su posición Cuando los Este Le setean Su posición Cuando los Este Los atacas Cuando sales Del lugar Donde están Por ejemplo Si no hubiera Atacado A Haunter Gamma Y Haunter Gamma Se ve Tremendamente Ridículo Con sus Manitas Corriendo A su posición Original Pero bueno Es uno De esos Detalles Interesantes Del juego Aquí vamos A enfrentar Un Haunter Para obtener Ah bueno El punto De esta De estas Parte del juego Es este Es obtener Tres fusibles Ahí están Los tres fusibles Para reparar Un elevador Y Que Poder Seguir a Nikolai Entonces Ya tenemos Los tres fusibles Y ahorita solamente Falta ir a Perseguir a Nikolai Pero Pero Aquí hay Una parte ¿Se acuerdan Que guardo Una granada? Casi Al principio Del juego Guardé Una granada Estas Que están Aquí Horta Me van a Servir Vamos a Guardar Esto Y esto Tampoco La munición De magnum Tampoco ¿Por qué Guardé Esta granada En particular? Para Usarlo En esa Parte Esos Tres Zombies Van a Revivir Y van A Convertirse En Plaga Entonces No voy A perder Mi tiempo Peleando Con estas Tres Plagas Lo único Que voy A hacer Es Ocupo La granada Ahí Y Esa granada Me va A comprar El tiempo Que necesito Para entrar Al ascensor Activarlo Y los zombies Se van a quedar Ahí No los Maté Con la granada Pero bueno No fue Necesario Lo único Quería Era ganar Tiempo Para Para poder Pasar Por ahí Esta es La mejora De la Magnum Para hacer A la Magnum Todavía Más Más Poderosa Y pues Bueno Continuar Con el resto De la Historia El resto De la Historia A ver Cómo Lo explico En esta Versión De la Historia Jill Jill Jil Jill Tiene Jil Tiene Jil Tiene 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 Explotar Raccoon City Pero A través De Tyrell Tyrell Estaba negociando Con la gente Del gobierno Para que No lance Los misiles Y destruy Raccoon City Lo que Está intentando Hacer Es El gobierno Les dijo Si me Pueden Traer Una Muestra De la Vacuna No Lanzo Los Misiles entonces Jill y Tyrell y Carlos también quieren salvar la ciudad para lo cual necesitan obviamente este necesitan obtener la vacuna, por eso Jill está en esta zona, quiere conseguir la vacuna para que Tyrell se la pueda dar al gobierno y no destruyan Raccoon City, tristemente aquí Tyrell en una escena que no vimos, muere a manos de Némesis que Némesis sigue vivo alguien lo dudaba y pues bueno ya mató a Tyrell, que es un personaje que probablemente pues por eso no lo vimos en otras entregas y pues aquí nada más se vio para eso para llegar y básicamente morirse entonces eso es lo que pasa en la historia, por eso Jill está en este laboratorio, quiere conseguir la muestra de la vacuna para eventualmente salvar la ciudad y pues esta es la zona final del juego donde precisamente es el laboratorio donde Umbrella creó el virus, pero no solamente Umbrella creó el virus sino vamos a ver más adelante que en ese laboratorio creó otras cosas más terribles todavía aquí vamos a obtener cartuchos de escopeta porque recuerdan ese monstruo que les dije que solamente cae con cartuchos de escopeta aquí va a haber más de esos monstruos muchos más entonces necesito cartuchos de escopeta y también tengo que hacer mis últimos cartuchos de magnum que puedo hacer la pistola como ves me puede llegar a ser útil para escapar pero ya en este punto la pistola solamente me va a servir para la batalla final realmente ahorita lo que necesito son son las municiones de escopeta y las granadas que también me van a servir para pelear con Nemesis el punto es traer a este cuarto a esa máquina que estaba ahí llevar las muestras necesarias para hacer la vacuna que al igual que en el juego original se requiere de dos partes la base y la vacuna no sé si recuerdan que en el juego original se requería de esa manera bueno aquí es lo mismo y todo eso está de este lado del laboratorio este es uno de los cuartos más peligrosos del juego ¿por qué? porque a parecer dices ah solamente hay zombies qué bueno pero no no solamente hay zombies también hay de estos horribles monstruos que estos de hecho son zombies pero estos son un punto intermedio entre un zombie ordinario y el Nemesis si te fijas en la cara se parecen un poco a Nemesis no es coincidencia porque entiendo que estos fueron como prototipos que no llegaron a ser un Tyrant entonces se quedan a medio camino son más relicentes que un zombie común pero no llegan a ser tan poderosos y hábiles como un Tyrant y desde luego dentro de los Tyrants la razón por la que Nemesis es tan fuerte hay un crítico que bueno la razón por la que Nemesis es tan fuerte dentro de los Tyrants es porque Nemesis realmente es un Tyrant pero está controlado con un parásito que le permite a un tercero no sabemos quién controlarlo de forma remota y todas esas bolsas negras que ves aquí no está confirmado pero la teoría dice que todas esas bolsas que están ahí son Nemesis o sea en este punto de la historia ya están construyendo Nemesis en masa entonces imagínate cuántos Nemesis hay aquí y de dónde viene esa teoría bueno si te fijas dentro hay claramente un cuerpo humano que pudiera ser un Tyrant pero al principio del juego cuando crean a Nemesis Nemesis viene en una de estas bolsas que parece como bolsas de basura que son estas ¿por qué? porque al parecer en esta versión del juego la piel del Nemesis es tóxica tú te puedes infectar de algo de un virus de Nemesis tan solo con tocarlo entonces por eso viene envuelto en este plástico que es para evitar que pues se propague el virus a donde no lo quieres propagar porque recordemos que Nemesis es un arma es un arma biológica entonces como tal pues obviamente no puede ser una criatura que no tenga algún tipo de control esa es la razón del por qué vienen en esas bolsas y por lo cual se teoriza que lo que está dentro de esas de esas bolsas son un montón de Nemesis esperando a ser activados que si con uno es difícil pues ahora la gente con cuantos Nemesis había ahí como unos 20 ¿por qué maté a esos monstruos que son de cabeza blanca? porque cuando salga de este cuarto lo más probable es de que ah bueno acuérdense de estos botones van a ser súper importantes más adelante y vean cuánto tiempo tardas en meterlos esos monstruos de cabeza blanca cuando salga de este cuarto probablemente voy a salir quizá ya con muy poca energía entonces entre menos enemigos haya en mi camino va a ser más fácil aquí se fija está de un lado un montón de Haunters y del otro lado un montón de lo que parecen ser Mister X o sea un Titan modelo Mister X pero parece que salieron mal ¿no? están como deformes y sí más adelante muchas de esas cosas van a revivir afortunadamente ni en el nivel más alto de dificultad le viven los Mister X ya solo faltaría eso pero los Haunters van a revivir y esa va a ser la parte peligrosa de esta zona aparte de los la olvidada de que estos van a ser peligrosos también ¡quítense! ahí está vamos a hacer granadas 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 ácidas porque te digo si tú lees algunos documentos del juego dentro del juego explica que la piel de los Haunters Gamma creo que ya le había explicado la piel de los Haunters Gamma es particularmente débil hacia contra el ácido entonces pues la mejor forma de acabar con un Haunters Gamma es obviamente con granadas ácidas aquí está la otra parte de la vacuna que necesitamos de hecho ya con eso tenemos las dos partes las combinamos ya tenemos la base de la vacuna y en este documento te dicen que se llama lejos pero bueno hora de la pelea con los Haunters ya no tengo cartuchos de escopeta entonces tendrá que ser casi cose con las granadas esta pelea no es tan difícil pero ciertamente no es fácil no es fácil no es fácil subir Normalmente no es tan fácil Lo importante es posicionarse A modo de que todos caen del mismo lado Y no te lo ven, esa es la parte complicada Lo malo es que me quedé sin Escartichos de escopeta Y tengo aquí un amiguito A ver si podemos pasar Ese zombie que está tirado Es el que te digo que no he encontrado la manera de cómo matarlo Por más que he intentado cosas No se muere Creo que la única manera de matarlo es Directamente lanzándole una bala con la magnum Pero no vale la pena desperdiciar Una bala de magnum en ese enemigo Aquí viene ya El puzzle final del juego Que es el equivalente A lo de Mover los niveles del agua en el juego original Para eso ponemos la vacuna Este acertijo no sé cómo se resuelve Honestamente Simplemente presiono ya lo loco Hasta que se resuelve solo No sé por qué funciona así Pero funciona así A veces tarda un poquito más A veces tarda un poquito menos Pero siempre es la misma historia Entonces ya tenemos la vacuna Y obviamente Nemesis Nos va a encontrar curiosamente Y ahora Jill tiene que escapar de las instalaciones Pero Nemesis no se va a rendir Y de hecho aquí viene una escena Donde el Nemesis intenta atrapar a Jill Pero Jill hace explotar uno de esos Contenedores de ácido que hay por ahí Y ahora estás tratando de escapar del Nemesis Que te está intentando jalar consigo Te está intentando llevar con él Pero no lo consigue Y bueno ahí tenemos Nemesis A la barbacoa Y pues bueno Esta es la parte final del juego Esta es la pelea final contra Contra el Nemesis En la forma actual que tiene Para lo cual tenemos que armarnos De las mejores armas que tenemos Aquí ya no hay una oportunidad más Aquí tenemos que desperdiciar O utilizar toda la munición Que tengamos disponibles Lo cual para mí implica Que las granadas de ácido Ya no me van a servir ahorita Prefiero llevar en mi inventario Las granadas Vamos a guardar las granadas ácidas No me sirven las otras Vamos a A ganar la munición de Magnum El cuchillo ya no nos va a servir Vamos a ocupar ya directamente la Magnum Vamos a llevarnos los últimos cartuchos De escopeta que tenemos Vamos a crear un poquito más Y de hecho vamos a Rellenar la escopeta Y otra cosa podemos hacer Llevamos Granadas incendiarias Aquí todas Vamos a ocupar todas las que tengamos En lugar de estas Vamos a poner la que tiene seis Aca arriba Granadas explosivas Creo que tengo todavía O ya no No ya no tengo No tengo granadas explosivas Bueno pero esas cuatro deberían ser suficientes Ok Aquí tengo Ah ya sé lo que voy a hacer Vamos a llevar estas granadas incendiarias Y aquí tengo Más polvo Vamos a crear más Ah carajo Justo lo que no quería pero bueno Y el resto de espacios Vamos a ocuparlos para Objetos de curación Todos los objetos de curación Que podamos llevar Porque esta batalla No va a ser fácil Pues ya es todo lo que puedo llevar Ok Vamos a intentarlo La vacuna sí o sí La tenemos que llevar Porque aquí viene una escena Donde Nicolai aparece Y se lleva la vacuna Y pues Las motivaciones de Nicolai En este juego Es que él está Tratando también De destruir a Umbrella Pero de darle sus datos A alguien No dice a quién Pero se sobreentiende Que es Wesker Entonces aquí sí Vamos a ocupar Nuestras mejores armas Ese es el cambio de forma Ahorita va a pasar A la segunda parte De la pelea Fue muy buena La primera parte Pero aquí viene La parte más difícil De la pelea Y la que puede durar más Aquí estoy ocupando Las balas de Magnum Aquí van a salir Zombies Detrás del octavo tanque Ahora Acabo con el terror Y creo que la pelea Es bastante Autoexplicatoria Y ahora entiendes Por qué guardé Toda la munición Aquí es donde Me la iba a acabar Acá los mato Porque si no Luego me estorban Ah carajo Casi cada golpe Que da el Nemesis Te garantiza Estar en un estado Ya de Sí Sí Más de camino Más de izquierda Ah creo que ya ¿No? Ya Ahora sí Oh yo me iba a atacar El zombie Bueno no fue tan No estuvo tan mal Como yo pensaba Pero bueno El resto de la historia Pasa más o menos igual Tras la derrota del Nemesis En su forma Bestia Básicamente Este es un cuarto Donde cae ácido Entonces Básicamente Ponen al Nemesis Bajo ácido Esperando que lo destruyan Pero como en el juego original Y donde pasa algo Muy parecido Nemesis termina No destruido Por el ácido Sino que muta En una cosa Todavía más fea Ahí solo le está haciendo El cuento La verdad Pero bueno Ya llegamos a la parte Final del juego Y Pues ya no hay más O sea La munición que tengo Es la que tengo Las granadas Ya no me van a hacer bien En esta batalla Pólvora Creo que tengo Para hacer Balas de pistola Necesito O ya no tengo No ya no Ah si Acá está Las balas de pistola Van a ser sumamente Importantes Ya no tengo Para hacer más ¿Verdad? Entonces En lugar de lanzagranadas Me voy a llevar La pistola Que tenía al inicio Munición Y vamos a llevarnos Los más objetos Que podamos De curación Y con esto Vamos a enfrentar Al nemesis De hecho Voy a ocupar Uno ahorita Para llegar Con toda mi salud Pues bueno Vamos a enfrentar Al nemesis Con esto Aquí hay una escena Donde Nicolai Ese es Nicolai Por cierto Ese es nemesis Por cierto En su forma Más grande Y al igual Que el juego original Hay que destruirlo Con un cañón De Riel Solo que aquí Es diferente Porque en lugar De disparar El cañón Fijo Aquí Jean lo usa Como una pistola Gigante Pero como en el juego Original Un disparo No es suficiente Entonces hay que ganar Tiempo Y reactivar El cañón ¿Se acuerdan Que les dije Que se acordara De esas baterías Pues bueno Las baterías Aquí es importante Las tienes que ingresar Son tres Faltan dos Vamos a ocupar La Magnum Ya no tenemos otra Cada golpe Que te de nemesis Va a ser equivalente A ocupar Un ítem De curación Si o si Solamente falta Este ya Todas las puentes Han sido activadas Activa ¿Quieres que no se Como acabar contigo? Pues bueno Igual que en el juego clásico Disparo Solo que aquí El final es Es impresionante Pero siento que prefiero El final del juego original Para ser honestos Porque aquí Deja un trazo Increíblemente Jodido ¿No? Era mucho que sobreviviera El nemesis Algo como este Pero bueno Uno creería Que si van a seguir Lo del juego original Aquí nada más sería Llegar al elevador Y se acabó el juego ¿No? Como en el juego original Pues no Todavía hay un jefe final ¿Lo crees o no? El jefe final De Resident Evil 3 El de Meik No es el nemesis Y ese es un punto Que yo sí tengo que indicar Y que sí me pareció Algo que arruinó Bastante las cosas Nemesis debió ser La batalla final Y se acabó Como en el juego original Por eso el juego original Se llama Nemesis El villano más icónico Pero no Resulta que no El enemigo final De este juego Es Nicolai Y la primera Es que jugué No siquiera estoy seguro De lo que tenía que hacer Pero bueno Tienes que dispararle Solamente necesitas Dispararle una bala Pero no es un final Que yo quería ver O sea Siento que este final Es más débil Por eso Porque el final Debió ser nemesis Aquí debe haber acabado Dejo en que se van Y ya Pero no incluyeron Esta escena Donde Nicolai Este Destruye la vacuna Te prometí esto ¿Verdad? Lo cual condena Toda la ciudad Y sin razón aparente Ni siquiera Sabe lo que estaba haciendo Pero bueno Carlos despierta Y le dice ¡Ah! Disparale No importa que me mates A mí también Eso ¿Por qué esta escena? Porque al inicio Del juego Cuando conocemos A Nicolai Nicolai Mata a un soldado Que estaba a punto De cometerse en zombie Pero Jill le reclama Todavía no era un zombie ¿Por qué lo mataste? Eso es algo Que también pasa En el juego original Hay un soldado Que está por cometerse en zombie Y Nicolai lo mate Le dice a Jill Es que así se necesitan Menos balas Y aquí lo dice igual Pero le dice Nicolai a Jill Que ella no tiene El valor para disparar Cuando sea necesario Por esa pequeña escena Es por lo que tenemos Desde el final Para justificar Esa escena Que vimos anteriormente De Jill No queriendo matar A ese hombre Que estaba a punto De convertirse en zombie Que honestamente Es una buena razón Por la cual matarlo antes Por esa escena Tenemos este final Que no está satisfactorio Como todos los finales Del juego original Donde O de plano Lo matamos Dentro de un helicóptero Con un lanzacohetes O lo bate el némesis O escapa Pero tenemos a Barley O sea Son finales satisfactorios Los tres del juego original Este juego solamente Tiene un final Que es este No hay otra forma De ver otro final Donde Nicolai se queda En la ciudad Y teóricamente Estalla con la ciudad Aunque Al no verlo morir Queda la puerta abierta Como para Que sobreviva Y lo veamos En algún otro juego Más adelante Pero vaya Que oportunidad Tan desperdiciada Otra cosa Que no me gusta Del final es En el juego original Cuando llegan los misiles Podemos ver Pequeñas tomas De cuando van llegando Los misiles A todos los lugares Icónicos Por los cuales Vivimos nuestra aventura La comisaría Las calles de Raccoon City Todo La estatua Todo Vemos como Se va destruyendo Y vemos a zombies Volando Siendo destruidos Y eso está bien padre Porque como que es una Para que sientas nostalgia Por todos esos lugares Que tú viste Aquí esto es lo único Que tenemos Una explosión genérica Que no te muestra Los lugares donde estuviste No te muestra El cine No te muestra Las calles De Raccoon City La cabeza gigante Del que te persiguió En algún momento Nada de eso Que hubiera sido genial Aunque sea verlos En una toma Donde vienen llegando Los misiles Y ver esos lugares Hubiera sido genial Pero no creo que El final es lo más Desperdiciado De este juego Honestamente Aquí si Yo Este streaming Me pasa defendiendo Este juego Porque es un buen juego Es divertido Lo he jugado Ahorita van a ver La cantidad de horas Que he jugado Nada más en la versión De Windows y Xbox Que la versión De PC De Steam Súmale otras 60 horas Es un gran juego A nivel de gameplay Pero el final Y la historia Siento que Fueron a menos ¿Cómo es posible Que un juego Con gráficos De hace 20 años Te haga sentir Nostalgia Y te haga sentir El Oh ahí vienen Los misiles Wow ¿Qué pasará? La primera vez Que lo ves Al menos Y este juego Con Gate tracing Con toda la maravilla De la tecnología Actual Con los gráficos Tandalistas Que tenemos No te puedo ofrecer Unas pequeñas vistas De los misiles Llegando a todos Los lugares Por donde pasaste Era mucho pedir Era mucho pedir Y ya no hablemos De que este juego No tiene modo mercenarios Pero bueno Tampoco me gusta mucho Que al final dice Gil No, esto no fue Por culpa de un virus Esto fue por la valicia Del hombre No, carajo Fue el virus T Y se acabó Vaya Entienden que Tengo sentimientos Mixes con ese juego Y por eso entiendo A la gente que lo critica Miren, 56 horas Le he invertido Este juego 56 horas Jugando a este juego Nada más En esta versión Nosotras se senta En la versión de Steam Es un buen juego Vale la pena Sí Jugarlo Sí Pero siento que A nivel de historia Y narrativa Sí está muy por debajo Del juego original En esta mente El Nemesis No es tan aterrado Como lo era El Nemesis original Y tiene sus problemas En esta versión Sí, me terminó agradando Pero tiene sus problemas Que ya lo estoy comentando Etcétera Entonces Esa es mi opinión personal De este juego Vale la pena comprarlo Sí, más que nada Porque está barato Lo encuentras en paquete Con otros juegos Pero bueno Espero que les haya gustado Este streaming Espero que les haya gustado Este juego Y pues bueno Nos estamos viendo En el siguiente video Que será de un juego Completamente diferente Aquí está la versión Corta de este Pues bueno Aquí vamos a detener La grabación